Ya está todo a punto para la ronda final en el Campeonato Abierto de Madrid Junior Copa Príncipe de Asturias y se presenta de lo más emocionante. En la clasificación femenina Irene Calvo se mantiene en la primera posición después de entregar una segunda tarjeta de 73 golpes. Pero no está sola en lo más alto. Marta Martín con una tarjeta de 71 golpes ha ascendido en la clasificación para empatar en primera posición. El tercer puesto es para Silvia Calvo y Carlota Rodríguez, que para alcanzar a las líderes necesitarán reducir la ventaja de 5 golpes que les separan. Más holgado es el liderato de Javier Gallegos en la clasificación masculina. El jugador del race supera en 3 golpes a sus más inmediatos perseguidores, Jaime Benito y Jorge Simón. En cuarta posición se encuentra Sigot López, que está a 5 golpes de gallegos. Después de esta segunda jornada se ha realizado un corte que ha mantenido en la competición a 16 chicas y 26 chicos, que serán los privilegiados que se disputarán el título. Más hola. Gracias.